Así sabe, ¿verdad? ¿Quién me faltó a Caere? ¿Quién me faltó a Caere? La mató a la Corte Suprema La murió de pura pena La mataron dos nuevos tiempos Porque el gaete nunca echó los nuevos viejos Cuando llegó la alegría Mira, porque el gaete, que no se intuctoría La volvió a un titular de la cuarta A una garzona que le dijo ¡Esto ya está! ¡Como a su coinazo! ¡Para un perdonazo! ¡Para un fallo injusto! ¡Ay, qué susto! Fue un descollador de Chilean, ya que destripador El que arrujó más colina Se lo echó en la vina, lo mató su mina Acabó en la tina ¡Qué mató a Caene, los peines, los peines! ¡Qué mató a Caene, el compé, compé! ¡Qué mató a Caene, el carrete! Lo mató el mambo, se le pasó la mano Lo Carlos Pinocho, lo metió en su coche Se murió de cita, lo mató la vida ¡Lo faltó el condón en medio de un cubier! Fue un susteniente, diligente Por la carrera sentente de un nuevo izquierdista Con trozo de guardiante Lo escribó un boeta que estaba borracho Porque el gaete le mató a Lacho Con esa mijita de boca exquisita Murió en la cita con esa jovencita ¿Quién mató acá a Ete? 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 No se sabe compañero, no se sabe compañero No se sabe compañero Compañero, compañero, compañero No se sabe, no se sabe compañero Lo mató más vez, se lo vio un juez Lo mató en silencio, lo lluvio en los caminos Nada dijo Pérez, nada dijo Pinto Lo mató en el notario, creo en el actuario Si no es agitario, hacen de este acuario Lo mató un cenacho, afuera dos nachos Murió chupando, murió piteando Volado como pico, se cayó el amigo En una pelea con un tira, falló una paja No se lo vio, a Ete cayó raja Cayó en una racia ¡Fue la burocracia! Cayó con el exantelente chileno ucraniano Que lleva la uva incrustada en el escenario Fue su gatita, por hacer la cortina Murió como picasso, debajo de un zorrazo No mató burua, a Ete mururua Lavando plata le hicieron la corbata Fue un esotérico al tirarle el tarot Al sacarle lichín Al leerle la ura, al tirarle el chasú Al sacar el guantán Ese puso fin, murió en el rinco Como en los pobletes En medio de un poblete Con una de mis diecisiete ¡¿Quién mató a Ete? No No se sabe compañeros No se sabe compañeros Lo mató un poeta, lacaniano Un estructuralista, jirigadiano A morir un tiroteo Entre las palitas, sin carabineros De una baja loca le puso fin Una haja a la bola Cuando tiró con ventilador repartiendo Caca y corrupción Murió en la acción Entregó la rodienta Murió en el ministro Desacabó el misterio ¿Quién lo asesinó? ¿Quién mató a Ete? Los jueces, los jueces ¿Quién mató a Ete? Escopen, escopen ¿Quién mató a Ete? Escarruete Lo mató el fantasma No tenía habitudo La falta de tudo Murió en el nombre Se suicidó en la defensa Abdomen Murió sin ayuda Fue la fundación de duda Lo mató el King Kong Lo mató el Bambam Lo mató el Big Bang Murió en Zing Zing De un óptico trombosis Lo mató el Fos Y fue una sobredosis Afuera de la Pente Y luego furró la Jenny Y luego de la Rosquelli Se lo puso la Nelly Lo mató la Empolia Sería la Sonia Para ahora de Isita Se le llevó la Rosita Fue la Maruja Su bruja lo mató Se mató a Ete Los jueces, los jueces ¿Quién mató a Ete? El copen, el copen ¿Quién mató a Ete? El carrete Murió porque no Murió porque sí Murió para que tú No estuvieras de ahí Sonó a Ete Sonó a Ete Sonó a Ete Se le cayó el casete Sonó a Ete Sonó a Ete Sonó a Ete Se le cayó el casete Murió porno A ser atado Y pudo ir a chacharear Con él del lado Sin quedar achacao Ni apestao Gaete murió Regalado y atorado Murió atravesado Murió manchao Lo metió en la pata Murió como rata Porque de venderle cruces A Don Satan Lo iba a salvar Murió hueveado Lo mató Gardel O murió el Adel Lo mató Teresa Debajo de la mesa Agarra una besa Echale cogollo El paquete Pa' que huele Chap, chap, chap Chap, chap Echale cogollo El paquete Pa' que huele Chap, chap, chap Chap, chap Lo mató La informática Es acuática Lo mató La crítica Literaria chilena Qué buena Murió por Madena Que mató Gaete Lo cuente Lo cuente Que mató Gaete Copete Copete Que mató Gaete Lo mató Guatón Loyola José Luchoso Colola Fue la mujer Metralleta Venga zurro De maleta Murió por la nariz Cuando pedía A mí Lo mató La vida Que larga Y dura Lo mató La lucha Que es dura Y mucha Lo mató Un operador De codego Un pique Vendo Por darse un vuelco Se perdió de vista Lo mató Fascista Murió en la mar Lo mató Gormás Lo atropelló En el biciclo Lo arroyó En el biciclo Murió en la puerta De la oficina De emergencia Cerca del Militario De defensa Un ejército Anémico Y un paco Histérico Fue esa batería Lo mató La CIA Sudamericana De evapores Lo mató La CIA Sudamericana De evapores Lo mató La CIA Sudamericana De evapores Que mató Cadete Lo cué De lo cué De que no Taca De El compé De que Mató Cadete El carrete Que no Venga No Dicen Weah 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 Weah